Hola, te damos la bienvenida a la narración de cuentos cortos dirigida por JTrip aquí en los Podcasts Civil. Recuerda que puedes escuchar este y más cuentos todos los martes a través de Bacatá Civil. La última virgen del último gran reino, adaptación del cuento del rey Shazán y su hermano, el rey Sharian. Este es un cuento de la antigua Arabia que para su cultura de aquel tiempo, lo que para nosotros podría parecer perfectamente estrafalario, para ellos era perfectamente normal. Es así, y hablamos de la historia de un antiguo reino bastante rico y próspero, donde su rey tenía dos perfectos herederos. Y lo que decía la sucesión de reinos es que su hermano mayor lo iba a recibir. Pero tal era la bondad y amor que reinaba allí, que el hermano mayor decidió compartir su reino en partes perfectamente desiguales con su hermano menor. Y así fue pactado. El hermano mayor, Shazán, se fue hacia el norte, llevando el 50% del reino y el hermano menor, Sharian, hacia el sur, con el 50% del otro reino. Pasaron 20 años prósperos, donde cada uno hizo lo mejor que pudo con sus reinos. Y pasado este tiempo, Sharian decidió ir a visitar a Shazán. Salió el hermano menor con su gran séquito, después de haber enviado a un mensajero para anunciarse. Y a mitad del camino olvidó que llevaba un regalo bastante importante para su hermano y que no podía dejar. Su esposa, que lo esperaba en casa, nada sabía acerca de su regreso. Y cuando él volvió, al acercarse a su cuarto, se dio cuenta que parecía que su esposa forcejeaba. Envainando su espada, entró y silenciosamente se dio cuenta como de reojo, al atravesar la puerta, su esposa estaba con uno de sus negros esclavos, de los más fuertes, de los más grandes, quien la poseía de las mejores formas y ella simplemente se retorcía de placer. Ante tanto dolor, irrumpió en la escena y con su espada enfundada los atravesó a los dos cuando eran uno, y allí los dejó en su lecho de amor y de muerte. Se retiró con el regalo de su hermano Shazán y se fue a alcanzar a su séquito. Cuando hubo llegado a su hermano, que lo recibió con gran júbilo y alegría como era esperado después de 20 años, Sharian no podía ocultar su tristeza, pero tampoco quería compartirle cuál era el dolor que le invadía, pues no era justo con su hermano después de 20 años. Por más que insistió Shazán en animar a su hermano a que le contara cuál era su pena, éste se negó a contársela. Es así que Shazán lo invitó, como en los viejos tiempos, a una gran jornada de cacería. Llevó los mejores caballos, los mejores perros y las mejores armas. Pero Sharian se negó, tal era su tristeza que prefería quedarse encerrado en su cuarto. Pero teniendo todos los preparativos listos, Shazán no desaprovechó la oportunidad y salió a cazar, como era acostumbrado para él. A mediodía se levantó Sharian de su cama, algo triste y desvalido, se asomó al balcón de su puerta y se dio cuenta, para su asombro, que tenía vista directa al cuarto principal de su hermano y de su cuñada, como su cuñada no solamente estaba con un negro esclavo, sino con todos los soldados del castillo, en una orgía junto con otras esclavas. Pensó para sus adentros que tal vez no era tan desgraciado, ya que su esposa lo hacía solo con un esclavo y que tal vez su hermano, sin sorpresa, como no lo esperaba, era un ser más desgraciado, ya que lo hacía no solo con un negro, sino con todos los soldados del reino. Fue así que se sintió un poco más aliviado y cuando regresó, Shazán, su hermano, notó evidentemente que había un cambio en su semblante y preguntaba con curiosidad qué había pasado para que su estado de ánimo cambiara tan repentinamente. Difícilmente podía el hermano menor explicar cuál era ese gran cambio que él había sentido, porque pues estaba a costas del dolor de otro. Y es que bien tenemos los humanos que cuando encontramos otra persona que sufre un poco más que nosotros, lo de nosotros parece insignificante y continuamos con dignidad ante la vida, pero no tenía la capacidad de decirle a su hermano lo que sucedía. Así que, sin decírselo, pero proponiendo de una manera que se diera cuenta, le dijo a su hermano que alistara para el día siguiente otro día de cacería, otra gran jornada con los mejores caballos, los mejores perros y las mejores armas. Pero en secreto le dijo que no salieran ellos, que se quedaran escondidos en su cuarto y que le dijera a todos los demás que salieran en una jornada normal. Así fue. Y cuando hubo sido aproximadamente el mediodía, se asomaron allí al balcón de su cuarto y desde allí en vista directa al cuarto principal de su hermano mayor, se asomaron y pudieron darse cuenta de lo que sucedía. De nuevo, la esposa de Shazan estaba con aquel negro esclavo, con todos los soldados y algunas esclavas en una energía máxima. Fue doblándose y retorciéndose de placer. Tanto fue el dolor que recibió Shazan ese momento en su corazón. Y para Sharian, quien ya había superado su pena al ver que su hermano sufría un poco más, pero al ser su sangre sufrieron mucho. Se miraron entre sí y decidieron que eran los seres más desafortunados de todos los reinos que habían conocido, que iban a abandonar sus reinos y que iban a deambular hasta encontrar otra persona que sufriera más que ellos, que fuera más traicionado. Pasaron muchos años en lo que recorrieron muchas tierras hasta llegar a playas lejanas. Cansados, en un día de mucho sol, se recostaron cerca en una playa ante unas rocas que les dieran un poco de sombra. Y asombrados se dieron cuenta cómo del fondo del mar emergió un gran titán que se sabía ya por muchos que odiaba a los hombres y se los comía vivos. Se quedaron escondidos allí detrás de la roca y se dieron como a que el titán, al llegar al borde de la orilla de la playa, abrió su cráneo y sacó un enorme cofre, del cual al abrirlo salió una hermosa y sensual mujer de cabellera larga, quien en su total desnudez, sentóse sobre la arena del mar, en la playa, apoyó la cabeza del gran gigante y mientras le acariciaba le cantaba hermosas canciones, el gigante se quedaba dormido. Tan pronto aquel titán se quedó dormido, aquella hermosa mujer miró de frente a los ojos a los dos hermanos que estaban escondidos detrás de la piedra y no se imaginaban que ella ya sabía que estaban. Los amenazó de que si no obedecían a lo que ella deseaba, iba a despertar a aquel titán y obviamente se los comería vivos. Asustados ellos dos decidieron acceder y lo que ella solicitó era que lo poseyeran los dos al mismo tiempo, que disfrutaran de todos sus placeres en las mejores formas hasta que ella quedara saciada. Asustados los dos hermanos no tuvieron otra cosa que obedecer, se dieron ante sus placeres y cuando ella estuvo totalmente extasiada se quedó mirándoles y reconociéndole como reyes pidió que les entregaran sus sortijas reales, sus anillos y sacando debajo de su cabellera un enorme cordel con 568 anillos, contó esta vez 569 y 570 sortijas reales. Cerrando de nuevo aquel collar lo guardó de nuevo debajo de su pelo y dijo, ni siquiera este titán, este Frit, que me mantiene encerrada dentro de un cofre en el fondo del mar, puede esquivarme de mis más deseosos placeres. Los dos hermanos se miraron y mientras se alejaban pensaban cómo habían encontrado efectivamente en un titán que obligaba a los hombres al ser más miserable, que no solo había estado en una orgía ni con un negro esclavo, sino con 560 reyes, a pesar de que estaba encerrado en un cofre en la cabeza de este Frit, de este titán. Así que decidieron volver a sus reinos respectivamente, pero cuando Shazamán volvió a su reino, desenfundó inmediatamente su espada decapitando a su esposa y entró uno a uno a todos sus soldados, esclavos y esclavas que vio que participaban en la orgía y los asesinó, y desde entonces firmó e hizo un decreto, se casaría todas las noches con una mujer virgen, y después de la noche de bodas, de poseerlas, a la mañana siguiente sin darles oportunidad, las decapitaría. Pasaron tres mil noches y Shazam cumplió su palabra, la llevaba tres mil vírgenes y cada noche se casaba y a la mañana siguiente decapitaba una. La gran cantidad de personas que vivían aún en su reino, que tenían hijas mujeres, habían abandonado y los que no las escondían durante estas tres mil noches. Y ahí el supremo vizir, el que hacía todo por el rey, quien había conseguido las tres mil anteriores mujeres, se daba cuenta que su hija en edad casable sería la probable siguiente víctima, ni por más que la mantuviera así escondida podría evitárselo. Y cuando decidió ir a decirle a su hija que huyera, su hija que hubiera permanecido esos tres mil días leyendo cada uno de los libros que estaban encerrados en su biblioteca y que coleccionaba por años su abuela, miró fijamente a su padre y le dijo que ella iba a ser la salvación para su pueblo y que iba a terminar con este terror que le azotaba y que ella debía ser la próxima ante el rey para casarse. Su padre el supremo vizir le pareció una locura y por más que intentó hacerla entrar en razón, más valía que entre más le llevaba a intentar, la contraria a llevarle, parecía que ella más decidida estaba. Finalmente accedió, fue y le dijo ante Shazamán, el supremo rey, que la siguiente sería su hija. Sorprendido, él se sintió halagado y dijo que estaría bien. Se llevó la boda, vino la noche de boda, así él la hizo suya y en ese momento, como se había pactado, él le había pedido a su padre que estuviera cerca a su hermana menor. En petición de regalo de bodas, le pediría al rey que le permitiera contar la última historia a su hermanita. La hizo llamar presente, el rey accedió y así fue. Empezó ella a contar la más entretenida historia que no solo la entretuvo y durmió profundamente a su hermanita, como era su deseo, sino que el rey se vio tan supremamente interesado que le sorprendieron los primeros rayos de la mañana mientras ella continuaba con la historia. Cansada, ella perdió la posibilidad de poder descansar para continuar la noche siguiente, lo cual el rey no le vio ningún problema, que se veía muy interesada. Y así continuó la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, se convirtieron las primeras cien noches, las primeras quinientas y así mil, las mil y una noches. Y es así como se lleva la historia del cuento que abre uno de los libros más atesorados de la antigua Arabia, las mil y una noches. Estamos seguros que te gustó este cuento, así que te esperamos el próximo martes con una historia nueva aquí en los podcast 6.